Y en otro tema de la comunidad, el desarrollo urbanístico del Cantón Arenillas se acelera con el asfalto de barrios y ciudadelas por parte de la Prefectura de nuestra provincia. La obra se realiza en las calles 23 de Abril, Guarandi, Miguel Rivas del barrio San Vicente y continuará con las calles Comontalbo y Portobelo de las ciudadelas Los Ceibos y Guayaquil, respectivamente. El área total comprende 12.660 metros cuadrados. La pasada hemos imprimado, el día de hoy estamos colocando la carpeta asfáltica. Este trabajo lo hacemos en convenio con el GAC cantonal de aquí de Arenillas, el cual les han hecho el trabajo de mejoramiento de la estructura colocando bases y subases y nosotros nos corresponde lo que es la carpeta asfáltica en una longitud aproximadamente de kilómetro y medio. Los trabajos se ejecutan en convenio con el municipio, que mejoró las vías a nivel de base y construyó cunetas y bordillos para que el Consejo Provincial coloque la carpeta asfáltica. Anteriormente, la Prefectura efectuó labores similares en la ciudad de Las Colinas, también del Cantón Fronterizo, en una longitud de 750 metros. Pésima las calles, porque no se podía caminar por el mucho lodo que había. Cuando se ensuciaban los zapatos para salir allá a la calle principal. Yo le agradezco por ese convenio que tiene con el Perfecto Provincial y yo le felicito a él y al Perfecto porque están trabajando en conjunto, en unión. Entonces, eso queremos nosotros, porque la unión es la fuerza. Se ve bonito ya, el asfaltado está quedando bien. Agregó que próximamente la maquinaria se trasladará a Guaquillas para atender la carpeta asfáltica de 2 pulgadas en una longitud de 3.4 kilómetros. Los trabajos en ese cantón empezarán una vez que el municipio concluya la estructura básica de las calles. Marta Contento, Noticiero TV Oro.